Bueno, siguieron las reuniones del presidente Mauricio Macri con el rey Felipe y la reina Leticia de España, que vinieron a la Argentina. Por supuesto, la Argentina, como hijos de inmigrantes, tenemos una importante adhesión a lo que es España y sus habitantes. Y además tenemos códigos parecidos, no solamente el mismo idioma. Precisamente en el Congreso de la Lengua, ahí estuvo el presidente de la nación hoy, hablando de la importancia de este evento y de la presencia de los reyes. Este es un país que muestra Macri. Siempre que se genera un evento internacional, Mauricio Macri queda muy bien parado, porque es un hombre de clase media, es un hombre que genera adhesiones internacionales, correcto, elegante. Bueno, genera adhesiones y se maneja muy bien, como pez en el agua, en todo este tipo de eventos. En el otro país, el Congreso ya tiene una citación para el fiscal Stornelli, porque el fiscal Stornelli por tercera vez se negó a declarar en la causa con el juez Alejo Ramos Padilla, que le pide que lo cita para que hable sobre temas de extorsión en el caso de corrupción y en el tema del espionaje. Quiere saber cuál es su rol. Nadie está acusando a Stornelli, concretamente, pero sí está investigando un tema que en la Argentina viene atrasado con todos los gobiernos, que es cómo se manejaron los servicios de inteligencia en la Argentina y cuánta gente y cuántos dirigentes, y en esto voy desde dirigentes políticos, legisladores y hasta periodistas relacionados con los servicios de inteligencia en la Argentina. Entonces, por un lado, el Congreso pidiendo eso, y por otro, ya con lo que fue ayer la información del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, dando como la cifra del 31% en la cifra de pobreza. Mañana va a haber un dato del INDEC, en ese sentido, que va a dar un poquito menos que el 31%, sino que será un 30,5%. Hoy el mismo INDEC ya dio la escala que debería ocurrir para no ser pobre en la Argentina y determinó que una familia no puede ganar menos de, si gana menos de 27.500 pesos, es pobre en la Argentina. Con lo cual, hoy 27.500 pesos, la verdad que es un sueldo muy magro, hasta más de esa cifra. Es muy difícil vivir con esto, sin embargo, la mayoría de los argentinos viven en esta condición. Por eso las cosas no caen de regalo, por eso la pobreza existe en la Argentina, por eso los jueces son cuestionados cuando citan a alguien, cuando no citan a nadie, como el caso de sanciones o de fallos que vienen de 20 y de 30 años y se dan a conocer recién, pero cuando un juez actúa, como actúa Ramos Padilla, lo único que hace es condenárselo o meterle un mote de opositor. Es decir, todo esto mezclado en el marco de los acontecimientos internacionales que le dan relieve a la Argentina y que muestran un país distinto, por lo menos como es el Congreso de la Lengua y los visitantes extranjeros que ven desde arriba a un país en progreso, mientras los argentinos abajo seguimos luchando fuertemente para escaparnos de la inflación y de la recesión.